Empecemos ahora con el apartado de ver cómo se gestiona ya esto, pero claro, dentro de un IDEA, es decir, dentro de un entorno de trabajo. Yo personalmente utilizo WebStore, que es una herramienta dentro de JetBanes, que es una herramienta de pago, pero vosotros podéis utilizar Visual Studio Code o cualquier otro editor, el que más rabia os dé, bienvenido sea, ¿vale? De todas maneras, pues eso, si veis que os apetece ver cualquier otra cosa o cualquier otro IDEA, pues simplemente le echamos un vistacillo por aquí tranquilamente y ya está. Así que nada, paso a compartiros la cámara para que lo veáis, ¿vale? Con el código. Y bueno, aquí lo que estáis viendo son los últimos proyectos que he estado haciendo yo dentro del WebStore y simplemente lo que vamos a intentar hacer es abrir el proyecto. Simplemente le voy a dar aquí al botoncito de Open, me sale la típica ventanuca, ¿no? Para poder buscar lo que es el proyecto como tal y yo lo tenía... ¿Dónde lo tenía? A ver... Vale, cursos de Angular, ejemplos, mi Apli, ¿no? Esta es la aplicación y le doy al botoncito de OK, ¿vale? Le digo que sí, que efectivamente quiero confiar en esa carpeta del proyecto y le digo que tire para adelante, ¿vale? Vale, y en este caso... A ver, me lo he abierto en el otro lado, pero me lo abro aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso veis que me abre... Bueno, esto es porque le he configurado el nuevo IDE y tal, ¿vale? Veis que nos abre aquí lo que sería la carpetita del proyecto, ¿vale? Y lo que sería el... Bueno, pues lo que es el típico readme, ¿no? Que incorporan todos los proyectos. Os dais cuenta que para poder arrancar el proyecto sería con ng-server. Veis que podemos generar componentes, ¿no? Directamente con el comando ng podemos generar componentes, podemos generar servicios, podemos generar clases, directivas... Todo lo podemos generar con el comando dng, que es súper útil. Luego, para hacer lo que sería la combinación para la distribución del proyecto, tenemos el comando ng-build. Ngt sacaría lo que serían las pruebas de unidad y con el ng end-to-end lo que haríamos sería el despliegue de las pruebas de aceptación, ¿no? Los que serían las pruebas end-to-end, que se llaman, ¿no? Y luego ya a partir de aquí, pues podríamos ver más cosillas. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la parte de la estructura, ya un poco pasado, ya un poco más en el código, y vamos a ver la estructura base de funcionamiento. Vale, lo primero que voy a hacer es meter... No sé si está metido aquí... Sí, la carpeta i.idea está quitado. Hombre, ya era hora, ¿no? Con la hora de hacer cosas de ese estilo. Para que no me meta la carpeta. Y veis que me ha creado aquí una carpeta Angular, ¿no? Que está ya quitada, o sea que ya no la contempla dentro del proyecto. La carpeta Visual Studio Code, yo esta la quiero quitar también, ¿vale? Bueno, hay algunas cosas que está manteniendo. Bueno, aceptamos barco. Y lo que os decía, vamos a ir al fichero package.json para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Supongo yo que esta no será la primera vez que hayáis visto un fichero package.json, pero os lo explico por si acaso. Bueno, veis que tiene el nombre de la aplicación, la versión de la aplicación que nosotros estamos desarrollando, y estarían los scripts de lanzamiento. Veis que normalmente, cuando tú ejecutas un npm start, lo que hace es ejecutar el comando que tienes aquí asignado, ¿vale? Entonces, en este caso, si haces un ng-serve, cuando haces un npm start, entonces da igual. Puedes ejecutar el comando npm start o ng-serve y hacer lo mismo, ¿no? Que sería arrancar la aplicación en modo de desarrollo. Luego podríamos llegar a compilar la aplicación, que esto es lo que nos crearía una carpeta, ¿no? De distribución, ¿no? Y luego ya podríamos copiar eso y colocarlo en cualquier servidor web para que nos levante directamente eso. Y luego veis que estaría también el apartado del lanzamiento de las pruebas unitarias. Vale, en este caso se consideraría un proyecto inicialmente privado. Esto es por si lo quisiéramos subir en algún momento, si nos apeteciera. A los repositorios de npm. Y veis que aquí, en este caso, tenemos ya... Estaría funcionando con la versión 15 de Angular, como estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, veis que básicamente lo que depende es, bueno, del tema de las animaciones, cómo en el compilador, porque requiere de realizar compilación de las plantillas para dar su funcionamiento, lo que sería el Angular Core, la utilización de formularios, Angular Forms. Veis que incluye una plataforma, ¿vale? En este caso estaríamos utilizando la plataforma de navegador, pero existen otras plataformas diferentes. Tiene ya preinstalado el sistema de routing, ¿vale? Aunque no tendría configurado a nivel de aplicación, pero bueno, ya la dependencia ya la tiene metido. Y si os dais cuenta, tiene solamente tres bibliotecas extras, ¿no? Que sería RxJS, que es la biblioteca base en JavaScript para el manejo de los observables, ¿no? O programación reactiva. TSLib, ¿no? Sería como la biblioteca de TypeScript. Y ZoneJS, que es la biblioteca que lo utiliza para hacer la carga de componentes y cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego veis que a nivel de dependencias, pues eso, tiene colocado el BIL Angular, el Angular CLI, el compilador de Angular... Luego, resulta curioso, pero en Angular, por defecto, utilizan Karma y Jasmine para todo aquello que tenga que ver con el tema de pruebas de unidad. Y evidentemente está tirando de TypeScript, ¿no? Porque es una dependencia que nosotros tenemos a nivel de desarrollo, ¿correcto? Entonces, esta sería como el fichero principal de funcionamiento, ¿vale? Luego, a partir de aquí, evidentemente, vamos a ver un poco lo que sería la parte de la estructura principal de la carpeta de ficheros, ¿no? Vale, varias cositas que os quería contar, ¿vale? Nosotros, normalmente, si os dais cuenta, vamos a tener dentro de la carpeta SRC estaría el código de la aplicación, que en este caso sería como el primer componente que nosotros tenemos creado. Veis que aquí hay una serie de assets, que esto sería para ficheros estáticos que quieras cargar en algún momento. Y veis que tenemos un favicon, el index.html y el fichero main.ts y los styles.css. En este caso, porque estamos cargando con ficheros css estándar, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Este sería como el HTML principal que él cargaría por defecto, ¿vale? Luego, evidentemente, lo va a llenar con un montón de movidas, ¿vale? Este sería el fichero principal de carga de la aplicación, ¿vale? Que si os dais cuenta, en este caso carga, bueno, lo que es el process dynamic, ¿no? Que esto es propio de Angular, carga nuestro componente de la aplicación y realiza un proceso de bootstrap, ¿vale? De carga de módulo. Ojo, ojo, muy importante. Esto no significa que vayamos a utilizar bootstrap a nivel de biblioteca visual. Esto significa bootstrap, es una palabra en inglés, que por eso lo colocaron en Twitter cuando lanzaron la biblioteca de bootstrap, que es como el primer tirón que tú haces con una aplicación, ¿vale? Entonces, esto tenéis que verlo como el arranque de la aplicación, ¿vale? Entonces, lo que estás diciendo es que el arranque de la aplicación correspondería al componente del app módulo que está cargado aquí y simplemente, pues eso, en el caso de que haya algún tipo de error, pues eso, simplemente lo sacará por consola y para de contar. En este caso, el fichero styles.css, bueno, veis que de momento no tiene aquí nada configurado y ya está. Entonces, como hemos visto, lo que va a cargar es un módulo, ¿vale? El módulo de la aplicación y os dais cuenta que aquí tiene la ruta específica, ¿no? Dentro de la carpeta app aparece correspondientemente el fichero app.module. Entonces, vamos a ir a ese fichero para que lo veamos, ¿vale? El fichero app.module, veis que tiene una estructura un poco rara, un poco extraña, ¿no? Sobre todo aquellos que venís de RIA vas a decir, David, ¿y esta mierda de qué cojones sirve? Bueno, os cuento, ¿vale? A ver, tú lo que haces normalmente es que siempre vas a definir en cada uno de los componentes principales que tiene Angular, ¿vale? En este caso estaríamos definiendo un NG módule, va a tener como una serie de configuraciones base dentro del proyecto, ¿vale? Esto lo que permite de alguna manera es poder establecer una especie de configuración del módulo, ¿vale? Donde se supone que tiene una serie de declaraciones de las cosas que incluye ese módulo. Este apartado es muy interesante porque te permite luego cuando vayas a componentizar la aplicación en diferentes módulos a que tú ese módulo te describe qué es lo que tiene, qué es lo que importa y qué es lo que exporta, ¿no? Para que si luego tú lo vas a utilizar desde otro módulo ya te digan, oye, pues lo estás importando bien o no lo estás importando bien o cosas de ese estilo, ¿vale? Esto es una de las cosas, entre comillas, más complejas que tiene Angular, pero también es una de las cosas más interesantes que tiene Angular, ¿vale? El poder dividir la aplicación en diferentes componentes y es una manera opinionada. Es decir, aquí la gente de Google te está diciendo es, tienes que estructurarlo así, en base a módulos. Entonces este sería el módulo principal de la aplicación y vamos a ver qué es lo que carga por defecto. Si os dais cuenta, lo que me dice declarations, ¿no? Aquí lo que vamos a declarar son todos aquellos componentes que estén definidos dentro de este módulo. Entonces en este caso está cargando un componente específico que sería el componente principal de la aplicación, en concreto el componente principal de este módulo. A partir de aquí veis que va a importar todos aquellos módulos que nosotros vayamos a utilizar dentro de este otro módulo, ¿vale? Que en este caso es el browser módulo, que veis que lo está cargando directamente desde aquí. Y veis que aquí es donde tendríamos que definir los providers. Los providers serán los servicios, ¿no? Que nosotros queramos llegar a declarar dentro de este sistema. Y luego veis que realiza el bootstrap que sería como el arranque dentro de este módulo. Es decir, cuando arranca este módulo debería arrancar este determinado componente de turno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues simplemente arranca este componente y ya está. Os dais cuenta, define el componente y lo arranca por defecto dentro del módulo del navegador. Vale, seguimos por el componente, ¿vale? El componente que nosotros tenemos definido aquí, veis que tiene cuatro partes claramente diferenciadas, ¿vale? Que esto es una de las cosas que me molan de Angular que flipas. Y que creo que es muy diferente al resto de frameworks que tenemos definidos. Por un lado tienes el fichero .ts, ¿vale? Que será el fichero correspondiente al componente donde tenemos la lógica de la aplicación que nosotros estamos manejando, ¿vale? Si tuviésemos que hacer una comparativa con Java, ¿no? Si alguno de vosotros sabe Java, sería lo más parecido a un controlador. En el sentido de que esto sería, un componente sería alguna especie como de controlador que te carga y te dice qué es lo que tiene que cargar y cómo hacerlo y todo lo demás, ¿vale? Está dividido en dos partes claramente diferenciadas, ¿no? La primera parte del componente sería la configuración de este componente. Si os dais cuenta, siempre, todo componente siempre va a llevar una parte correspondiente de configuración. Donde me va a definir el nombre de la etiqueta, ¿vale? Que él va a utilizar dentro de ese componente, la etiqueta que va a definir. Segundo, va a definir el fichero correspondiente a la plantilla asociada a ese componente. Es decir, donde estaría el código HTML, para que me entendáis. Y el código CSS asociado, que veis que aquí está en un formato Array, ¿vale? Porque pueden ser diferentes ficheros. El código CSS asociado a este componente concreto. Esta división en diferentes ficheros es una de las partes más interesantes. De hecho, yo siempre que hago un código React o siempre que hago un código Vue, lo primero que hago es intentar hacer una división de este estilo. Es decir, aquí va el código, aquí va la plantilla, aquí va el código CSS y demás, ¿no? Pero es una de las cosas que son identificativas dentro de Angular, ¿vale? Y luego, como veis, lo que tenemos que definir es una clase, ¿correcto? Exportamos una clase. Si venís de React, sería lo más parecido, sería a un class component dentro de React, ¿vale? Entonces, nosotros lo que definimos aquí sería, en este caso, lo que estamos definiendo sería un atributo, ¿vale? Todo atributo que tú tienes definido dentro del componente te va a permitir poder establecerle un valor predeterminado. Y otra de las características que tienen los atributos definidos dentro de un componente Angular es que automáticamente, sin que tú hagas nada, automáticamente se puede utilizar dentro de la plantilla como una variable. Es decir, o sea, que automáticamente pasa la variable a la vista. Por lo tanto, lo podríamos asociar y lo podríamos pintar directamente por pantalla. Vale, el segundo fichero que vamos a ver, también va a ser de código, serían los tests, ¿vale? Es decir, lo lógico es que cada componente que nosotros estamos desarrollando tenga algún tipo de test asociado. En este caso, si os dais cuenta, está utilizando el sistema de testing por defecto dentro de Angular, ¿veis, no? Carga el componente de turno y, en este caso, pues lo único que está intentando hacer es declarar, como si estuviera dentro de un módulo, ¿vale? De cara al módulo que declara ese determinado componente, claro, si aquí utilizáis algún servicio, tendréis que importarlo también. Si tenéis que importar alguna cosa, lo tendréis que meter todo aquí también, ¿vale? Compila todos esos componentes y esto lo va a hacer justo antes de ejecutar cada uno de los tests que nosotros tenemos definidos. ¿Qué hace a partir de aquí? Pues simplemente crea el componente, ¿vale? Hace, se trae la instancia del componente y simplemente comprueba que no sea nul, ¿vale? Que es lo que significa este to be true see, ¿vale? Y lo siguiente que hace es simplemente comprobar que el title, es decir, el atributo title de ese componente que se ha declarado es igual al que se supone que tendría que tener una declaración por defecto y luego simplemente lo único que va a hacer es buscar que uno de los textos que tiene aplicados ese determinado componente es correcto. En este caso, como veis, va a buscar el span que está dentro de un elemento que tenga una clase content, pues simplemente aparece ahí reflejado. Entonces, cuenta que en este caso está utilizando como un query selector muy similar al document.queryselector, ¿no? Lo único que en este caso lo está haciendo sobre el componente compilado que nosotros tenemos definido, ¿no? Entonces aquí simplemente carga el componente, detecta los cambios, se trae el componente como si fuera un HTML element, ¿no? Como un elemento HTML y simplemente hace la comprobación con este expect to contain, ¿no? Es decir, que espera que este componente, bueno, este elemento HTML, contenga el texto que está aquí colocado. Por otro lado, lo que tenemos sería el código CSS, que en este caso veis que de momento no está colocado nada, y el código HTML que está aquí puesto, ¿vale? El código HTML, bueno, veis que el código style está aquí metido a capón. Claro, lo suyo sería que todo este código lo metiéramos dentro del fichero CSS y dejar el fichero HTML libre, ¿vale? Vale, ¿qué incluye el código HTML en este caso? Pues eso, todo el código que habíamos visto de antes. Bueno, veis que hay chorro cientos de mil millones de clases para que quede bonito, ¿vale? Pero veis que básicamente lo que tenemos aquí colocado no es nada más que un código HTML estándar, ¿vale? Veis que hay una tulva, ¿no? Que está aquí declarada, que tiene el logo de Angular, que está metido como un data. Código estándar, ¿vale? Esto no tiene prácticamente nada. Lo único que diferenciaría en este caso sería que seguramente tenga el title, ¿vale? Bueno, ahí está el enlace al vídeo, eso son todo lo demás, ¿vale? Bueno, si busco aquí directamente title, bueno, aquí es donde vamos a ver cómo se pueden utilizar básicamente, de una manera más sencilla, lo que serían los elementos visuales para que estén asociados a una determinada variable que yo tenga definido dentro de mi componente, ¿no? Entonces, en este caso, si veis, teníamos un componente que declaraba una variable llamada title, un atributo llamado title, que tenía un valor por defecto. Y si os dais cuenta, dentro de la plantilla estoy intentando presentar esa variable por pantalla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se utiliza una nomenclatura que se denomina mustache, ¿no? Mustache son como los bigotes, ¿no? Por eso aparecen dos abre llaves y dos cierras llaves, que igual esto, habrá gente que de Python va a decir llaves, por Dios. Dos llaves de entrada y dos llaves de salida, ¿no? Donde colocas el nombre de la variable que quieres imprimir por pantalla, simplemente lo que va a hacer es coger esta variable, la va a imprimir por pantalla y ya está. Y en este caso veis que la está colocando dentro del span. Si os dais cuenta, este span, efectivamente, está dentro de un punto content, ¿vale? Dentro de un class content y por eso, pues, ese es el test, ¿no? Que estábamos haciendo nosotros antes tranquilamente, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos básicamente lo que sería la aplicación en funcionamiento. Entonces, como habéis visto, hemos intentado repasar un poquito por encima lo que sería el código correspondiente a la aplicación, viendo los archivos principales que tenemos y hemos explicado un poquito lo que sería el flujo que nosotros utilizamos a la hora de cargar la aplicación. Desde el fichero index.html, el fichero main.ts, que es el que carga el módulo en sí, vamos al módulo, el módulo declaro un componente y el componente ya tiene los cuatro elementos fundamentales, que sería el código typeskip del componente en sí, el código html de la plantilla, el código css que queramos aplicar a esa determinada plantilla y luego por el otro lado tendríamos el código de los spec, ¿no? O de las pruebas, ¿no? Que yo quiera hacer dentro de mi aplicación. Luego ya en siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer es modificar un poquito este código para que veáis un poquito por dónde va y empezar a crear nuestros propios componentes. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.